Muy buenas, majos y majas, yo soy Danchan, hoy es viernes, viernes de ETA0, ya sabéis es el comerciante que viene cada fin de semana y además tenemos también un evento web que lo vamos a ver al final del vídeo cuando veamos que trae ETA0 ETA0 funciona con dos tipos de monedas, este es un comerciante, la mayoría ya lo sabéis, viene cada fin de semana y funciona con dos tipos de monedas, una son los cupones premium que se consiguen intercambiando los recipes, los planos que ya tengamos repetidos y las otras son el cupón estándar, estas se consiguen haciendo las misiones del 400%, esto es la salida de Albion, justo salimos ahí y las misiones del 400% las podéis hacer si tenéis acceso a las infiltraciones que son a partir de modo difícil allí mismo donde hay la infiltración, al lado, hay una misión que se puede poner al 400% y esta es la que pagan los cupones normalicos vamos a ver que trae, no lo he visto todavía que trae, el amigo ETA0 T.E.H. creo que se llama aquí T.E.H.L. no sé cómo se llama, ETA0 se llama va al polículo ETA0 lo pon ahí, a ver que traes veis aquí podemos venderle los planos repetidos, yo siempre le vendo el máximo que se puede tener de cada E600, yo siempre le vendo los de Halley los de Halley se consiguen en invasión y las invasiones de momento las estoy haciendo cada día por el oro entonces siempre le vendo las de Halley y lo demás de momento no necesito vendérselo, no me pesan el inventario ahí lo dejo a ver, todo lo que hay aquí nos cuesta la moneda que os he enseñado, la standard que es la que se saca, es la misión de los 400% yo le voy a comprar esto, seguro si no tengo que farmearlo esto fijaos que tiene una luz roja cuando tiene la luz roja es porque se consiguen es porque solo vale, perdón, para abrir los cofres en difícil esto abre los cofres, los sarcófagos que encontramos en los mapas este lo vamos a coger esto vale para hacer un catalizador de cristalización que es lo que sirve para ponerle un dibujito en las ranuras de los modificadores para que el modificador ocupe menos muy interesante, esto hay que cogerlo siempre mira, tengo mucho, voy a coger esto también estos son colores esto también es un color, pero un color de pelo esto es que no me hace falta, lo tengo todo esto también lo voy a coger estos son formas y esto hace que los amorfos los porcentajes que tienen cambien, los que tienen el porcentaje menor suben un poquito y el porcentaje mayor baja un poquito, así tienes algo más de opción de que te salga lo más difícil, si es que es lo que buscas y luego estos de aquí, estos planos de aquí se consiguen, se cambian con los premium que es lo primero que he hecho, intercambiar aquellos planos almacenamiento, esto siempre este almacenamiento es para el almacén propio, para la caja que tenemos aquí en Albion y este es para nuestro inventario esto es lo mismo, luz roja ya sabéis eso también ya he puesto los colores ya he puesto los colores estos son planos de armas, partes si os falta comprarlo os ahorráis el farmeo lo que en realidad cambiais, el farmeo que habéis hecho de una cosa la cambiais por el que necesitéis de aquí pues ya estaría ya habíamos hemos visto lo que trae ya le hemos comprado lo que queremos y han puesto un evento web está en principio durante tres semanas consiste en bloquearse semanalmente a la web ahora os la enseño y cobrar las recompensas no tiene ningún el link el link lo tenéis nada más arrancar en el juego ya os sale un acceso directo para venir aquí pero aún os lo voy a dejar en la descripción del vídeo y se trata eso de entrar entras la primera semana que va del 22 al 28 y te llevas esto si entras el fin de semana el viernes cuenta como fin de semana reclamas aquí y aparte tenemos cuatro cupones de de arma eso significa que podemos coger un arma completa o cuatro piezas que nos falten a ver que son que creo que son todas son todas ultimate yo las tengo todas no me falta ninguna podría coger el podría coger este que es el que es lo que más paga el robot la verdad es que los tengo todos este mismo esto te llega el correo del juego si os falta alguna podéis coger una copia entera sacáis un arma que no farmeáis entera la que más os cueste sacar quizás os interesa ¿está por aquí pacificadora? no, no está pacificadora pacificadora la da el el devorador el glotón equivocado bueno pues ya estaría este sería el evento web esta semana la semana que viene será esto por aquí creo que es solo la primera es que nos da siempre cada fin de semana un catalizador de cristalización que no está nada mal y la próxima pues lo mismito hostia un activador de energía motelfokers pues muy bien muchas gracias a la gente de patreon por su apoyo muchas gracias a los miembros del canal en youtube por vuestro apoyo si os gustan este tipo de vídeo no dejéis de hacérmelo saber con vuestro comentario vuestro like si os apetece vuestra suscripción por cierto vamos a recoger las cosas para que veáis que están en el buzón del buzón si no necesitáis los como se llama los potenciadores no los saquéis los dejáis en el buzón y ya los cogeréis este pollo es por logueo esto es lo que hemos sacado del evento web esto es del evento web esto no lo voy a coger esto si esto lo dejo para cuando me haga falta posiblemente a partir del día 5 lo empiece a usar cuando venga lo nuevo y ya está y las armas donde están están las armas no sé las armas no sé dónde están no lo puedo mirar si va directo al inventario como tengo como ya las tengo no sé cuántas tengo de cada voy a acercarme a la tía esta a la analis me voy a acercar a la analis no lo sé si llegarán luego por correo what the fuck bueno ahora sí hasta luego